¡Buenos señores y señores! ¡Aquí nos ha venido! ¡Así es la canción que soy lo vió! ¡Esto es la voz de su cuerpo! ¡Aquí nos ha venido! ¡Buenos señores y señores! ¡Buenos señores y señores, vámonos! ¡Vámonos a bailar! ¡A la estima de cerraria! ¡Y ya no será! ¡Y no está ruchido! ¡De ojo a la juana! ¡Salud a la calle! ¡El rey del sol! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡A seguir recordando! ¡Vámonos a bailar! ¡V culpey! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Huemonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡En la estima de tres! ¡Vámonos a bailar! ¡O 201 sonríие! No hay que pensar que no nos llevamos a decir Y no se va a pensar para allá Estamos de regreso a los barajos Y todos los trajesos Que pongo a nuestro pueblo Sorrisame Y para el cine, para el cine, para el cine Sí, 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 sí Y tiene la chiqui, chiqui, chiqui Y va Ese es el peguino maravilloso Ese es el saludo de los 21 Y entonces Ese es el guapo Eterno Y no se va a pensar para allá 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 Así es el fruto de la sanidad Solo, 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 la niña del cielo de la paz Señoras y señores Eso es la cuna ¡Ale, se va a pensar! 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 Este es el gran tema ¡Vamos Comme yearly en el arte ¡Vamos cops fools Babaofón! Un saludo de los 19 Ese es el guapo ¡Un solido precioso! ¿Y sabe quién llevó? ¿Y sabe quién llevamos su hueso? ¡A Sanciano! ¡A Sanciano! ¡Para mi niño! ¡Para mi niño! ¡Y sabe quién llevó!